Un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor Cuerpo con cuerpo, saque el olor de tu pelo y tu piel a la vez A un desperto y recuerdo, y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz, que es este Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Se acerda la vida en la carretera Con el mundo por fronteras Y en la carrera De silencio De silencio Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte Lo, 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 lo Lo, 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 lo Si algún día vuelvo a soñar contigo intentaré Seguir con lo mismo Diez minutos antes de dormir yo estaré Siempre que quieras contigo Siempre que quieras contigo Siempre que tú quieras Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo Y nunca me dejan más ¿Quién dice lo, 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 lo Ya no quiero más de amores ¡Gracias!